Entre golfos anda el juego. Pues yo no veo la diferencia con el monaro de mi primo. Va, este coche tiene calidad y estilo, amigo. Algo que tú nunca entenderás. Oh, muchas gracias, idiota. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Bueno, espero que lo paséis bien. Sí, seguro que sí. Volveré tarde. Ya he hablado con Dani de todo. Ya, estoy segura. Te ha dicho que no me toques los pechos. Joana. ¿Qué le pasa al coche, Dani? El motor está estropeado. ¿Así, por las buenas, se ha estropeado? Es una chatarra. Oye, muchacho, cuando quiera un cerdo me lo compraré, ¿de acuerdo? Escúchame bien, ladrón. Este motor está tan revisado como mi culo. No es el motor que yo revisé. Eres un estafador. Va. ¿Compras o vendes, muchacho? Vamos, sube. Silencio. Está aquí. Vamos. Todos los demás. Está bien, Johnson, hijo de... ¡Mierda! ¡Socorro! 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 ¡Socorro!